¿Por qué a veces los seres humanos somos tan especiales? Es decir, tenemos un montón de talentos, de posibilidades, ante muchas cosas de la vida, y sin embargo las desaprovechamos, o no las utilizamos, o simplemente las ignoramos porque sí, porque siempre está el ego ahí detrás, que nos susurra al oído, y nos dice cosas que no nos benefician en absoluto de las decisiones que tomamos luego. Por ejemplo, con el amor hay algo muy típico que nos ocurre bastante a las personas, independientemente de la edad que tengamos, da igual que nos coja la adolescencia, como que nos coja ya de mayores, ¿no? Me refiero cuando tenemos a alguien al lado que nos gusta mucho, una personita por la que sentimos algo especial, una personita que nos hace sentirnos diferentes, nos hace sentirnos felices. ¿Sabéis? Es esa persona que a veces está por ahí purulando, y que poquito a poco se va metiendo en nuestro corazón, ¿no? Y por la que acabamos sintiendo, pues algo muy especial. A veces la vida, pues la situación en la que estamos viviendo, o en la que nos encontramos, pues nos limita bastante, ¿no? En este aspecto, porque a veces pues tenemos pareja, estamos viviendo una vida con otra persona, tenemos una vida hecha, incluso tenemos hijos, pero claro, eso no quita que nosotros podamos seguir sintiendo por esa persona lo que sentimos. Esa persona de repente se ha colado ahí, en nosotros, y está ahí, ¿no? Y evidentemente no la podemos ignorar. ¿Qué hacemos en estos casos? Es complicado, ¿verdad? Normalmente lo que hace la gente es ignorarlo, ¿vale? Lo ignora. O sea, sabe que esa persona le hace sentir especial, y para él es especial, pero no le dice nada, no le cuenta nada. Y sobre todo, ¿sabéis lo peor? Que no le cuenta nada, no porque pueda afectar a tu vida actual, a tú como ser responsable, ¿no? Que tienes pareja, que estás viviendo otra vida. No le dices a esa persona nada. Curiosamente no por eso, sino porque tienes miedo, te da miedo de que esa persona, que a lo mejor es tu compañero, o a lo mejor es tu amiga, deje de ser tu amiga. Es decir, que se rompa ese vínculo entre tú y esa persona por el hecho de que, claro, al enterarse de que tú sientes algo por ella, pues pueda crear cierto rechazo hacia ti, ¿no? Cierto miedo. Esto es muy de niño, muy de adolescente, pero realmente nos ocurre. Nos ocurre a todas las edades. La verdad es que a veces pasa. Esto realmente pasa. Este miedo no es un miedo infundado, es un miedo que viene de una realidad, ¿no? De personas que se han declarado a otra persona o les han dicho simplemente lo que sienten por ellas y se han visto rechazados de repente, ignorados. Esa persona que era su amigo, su era de su amiga, han dejado de contactarle, de decirle nada, incluso les esquivan, ¿no? Y esto, pues, claro, evidentemente duele. Es doloroso para la persona que involuntariamente siente algo especial por esa persona. Esto, ¿por qué lo hacemos, no? Es algo que yo no he entendido nunca. Fijaos, yo he tenido pocas parejas en mi vida, la verdad. Cuando hablo de parejas, me refiero a parejas estables, parejas sólidas. Pero no he sido de... A pesar de cómo soy, porque soy bastante fogoso, soy bastante sexual, ya me conocéis en otros aspectos, no he tenido muchas parejas, ni muchos compañeros, ni compañeras de cama, quiero decir que no. No he sido una persona que ha podido disfrutar de ir en flor en flor y de vivir ese tipo de aventuras. Pero nunca he entendido por qué las personas, cuando ocurre esto, cuando tú le dices a una persona que te hace sentir especial o le dices a una persona que es especial para ti, de repente esa persona te ignora, pasa de ti, se asusta, le da miedo. No lo he entendido esto nunca. Yo no he tenido la suerte de tener a nadie a mi alrededor que me diga eso, la verdad. Nunca nadie ha venido a mí y me ha dicho oye, Charlie, que no sé, me haces sentir especial o no sé, es que te quiero, es que te has colado en mi corazón y no sé, eres especial para mí. A mí nadie me lo ha dicho, no he tenido esa gran suerte, pero pienso que si alguien me lo dijera alguna vez, fuera quien fuera, da igual, hombre, mujer, es indiferente, me haría sentir especial. O sea, realmente yo no creo que ignorase a esa persona. Todo lo contrario, ¿no? Cuidaría de esa persona. No quiere decir que yo le vaya a que porque esa persona sienta por mí yo tenga que sentir por ella. Esto no, esto no es así, ¿vale? si vamos por ese camino estamos equivocados realmente. No podemos exigirle a la persona que sienta lo que nosotros sentimos por ella, ¿eh? Si damos buscando el recibir, vamos mal. Esto no es así. Pero, claro, si yo sé que yo soy especial para esa persona, pues bueno, intentaré agradecérselo de alguna manera, ¿no? No quiero decir que me líe con esa persona ni que tenga un lío ni que haga cosas que todavía puedan hacerle más daño. Pero sí cuidaré esto, ¿no? Es decir, si yo soy su amigo, amigo de esta persona, pues seguiré siendo su amigo, ¿no? Y además, como más delicado o más especial, porque sé que esa persona siente por mí y eso, de alguna manera, no sé, me siento como en deuda de agradecer, ¿no? O sea, para mí esa persona también pasaría a ser especial porque, de alguna manera, pues hay un vínculo entre nosotros y su sinceridad al decirme esto, pues todavía aumenta no más este vínculo. No sé, yo no sé por qué esta gente se asusta y de repente se ignoran y hacen estas cosas que luego al final es peor porque ¿pensáis que realmente una persona que siente por vosotros algo? Porque esto que se siente es algo químico, realmente. Luego hay otras cosas especiales. Yo os puedo asegurar que hay personas por las que llegas a sentir cosas muy especiales, difíciles de explicar que, bueno, esto nos daría para horas de hablar, pero no voy a entrar en este tema. Pero yo estoy hablando de eso químico, ¿no? De eso que nos pasa, que nos sucede de manera involuntaria con una persona que está ahí y que nos hace sentir pues las típicas mariposas en el estómago, que nos nubla la vista, que nos volvemos tontacos, ¿no? Me refiero a eso, a esa sensación. Pues, no sé, si esa persona siente eso por mí, no sé, me he perdido, no sé lo que estaba diciendo, me he ido por las ramas, pero no comprendo que una persona se sincere contigo y te diga estas cosas y tú pases a ignorarlo, ¿no? A esa persona. Porque esto, al final, ah, esto es lo que iba a decir, al final hace más daño porque te piensas que por ignorar a esa persona, esa persona va a dejar de sentir por ti lo que siente y hablar. No nos equivoquemos, esto es un proceso, conlleva un proceso. El amor químico este que cuando nos enchuchamos por alguien conlleva un proceso que en muchas personas es largo, en otras es más corto, pero tiene que hacer su proceso y por mucho que tú no le hables o le dejes de, le ignores o seas maleducado con esa persona, no vas a hacerle cambiar de sentimientos o no puedes cambiar su sentimiento de repente. Aunque esa persona no te vea, aunque tú la ignores, va a seguir sintiendo por ti lo que siente. Lo único que vas a conseguir es hacerle más daño. Le vas a hacer mucho más daño teniendo ese tipo de conducta con esa persona. Y sabéis lo peor de todo que en la mayoría de casos todo esto es causado por nuestro maravilloso ego. Ese ego que va muy bien para la supervivencia, pero cuando estamos viviendo situaciones muy complicadas o hay una emergencia y necesitamos salir de ahí, el ego es bueno para eso realmente, para esos momentos de tensión, de necesidad, en la que la cabeza a veces no reacciona. El ego está ahí para impulsarnos a salir de ahí, ¿no? Pero en el día a día la verdad es que el ego nos causa más problemas que beneficios. Y en el amor el ego es lo peor. Es lo peor. Primero porque nos hace ver el amor como algo que realmente no es. Es lo que estoy hablando. El amor no siempre tiene que ser recíproco. El amor se ha de dar sin esperar nada a cambio. Suertudo, aquel que le viene de vuelta lo que da. Suertudo en el amor, ¿eh? Pero no siempre ocurre así. Pero tú puedes sentir amor por una persona y es bonito igual. O sea, yo puedo sentir amor por alguien y no ser recompensado, no ser esa persona no sentir por mí lo mismo que yo siento por ella. Pero es igual. Pero es bonito que exista alguien ahí por quien sientes algo especial. Hablaba antes de un amor mucho más diferente. Un amor no químico porque no llegas a sentir esa sensación de cuando estás enamorado, ¿no? Que pierdes la razón. Sino que es algo totalmente consciente que tú te das cuenta de que hay una persona por la que sientes algo especial y que el día a día pues no lo subsana esto sino que lo incrementa, ¿no? Y da igual que tú veas a esa persona que no la veas, da igual que estés en contacto o que no. Da igual. Tú lo sientes ahí y es un vínculo que está ahí y no sabes por qué. Esto, hablándolo con algunas personas les ha ocurrido y es muy curioso, ¿no? Porque de repente sientes un vínculo con alguien especial y no sabes por qué y no se trata de ese amor químico, no. Es como mucho más real, más natural, ¿no? Es un vínculo. Da igual que pasen años, da igual que pase tiempo, sigue ahí. Es como curioso, ¿no? Es como si el destino pusiera dos almas vinculadas de algún modo que aunque por los motivos que sean no se junten en esta vida, pues están ahí, no sé. Es muy curioso. Y es que amor hay de muchas maneras, pero cuando empezamos a estropearlo todo es cuando el ego entra a jugar parte, ¿no? de todo esto nos priva de hacer cosas que a veces queremos hacer. Hecho, por ejemplo, pues cuando queremos declararnos a alguien o decirle simplemente a una persona especial, oye, mira, es que eres especial para mí. Te siento así, no sé por qué, pero te siento así y quiero que lo sepas porque, no sé, creo que es bueno, ¿no? El ego es precisamente el que nos hace no decir esto. Ese ego de decir, uy, que pensará, que me ignorará o no, o pensará que soy un cabrón porque claro, yo estoy con una persona o por lo que sea, es igual. El ego nos impide ser sinceros, el ego nos impide decir lo que sentimos, y para esa persona también, el ego es precisamente lo que le hace ignorarte después, lo que le hace tomarse mal lo que le estás diciendo o verse de algún modo amenazado u obligado a corresponderte, ¿no? Porque alguien te haya dicho que te ama, que te quiere o que siente algo especial por ti, pues tú no tienes por qué sentir lo mismo. Precisamente es el ego el que te dice, hostia, que te está diciendo que te quiere, ahora tú tendrás que quererle también. No, es que esto no es así, esto no funciona así, para nada. Y esto que nos ocurre en la adolescencia pues tiene un pase porque en la adolescencia nos dejamos llevar por impulsos y estamos poco curtidos, poco evolucionados, pero conforme nos vamos metiendo ya en cierta edad, vamos creciendo y evolucionando, esto debería formar parte de otra historia, ¿no? Deberíamos aprender a verlo de otra manera diferente. Hay quien tiene la suerte de sentir esto por su pareja, ¿no? Por la persona con la que está. Pero a veces los sentimientos es que no se pueden controlar. Es algo que te llega y ya está y no puedes evitarlo. Y somos, en realidad somos nosotros los que nos complicamos la vida porque luego esa persona que siente algo por otra persona, tú imagínate que esa persona te corresponde y que de repente te dice pues que yo siento por ti también. hace tiempo. Es como que estoy enganchadísimo a ti, ¿no? De repente esa persona es recíproca a tu sentimiento y entonces ¿qué haces? Si estás metido en una vida con niños, con una mujer, con hipotecas, con historias varias, ¿sabéis cuánta gente hay metida en esta situación? ¿Sabéis cuántas personas me encuentro yo a lo largo del día en esta situación? Personas que ya no tienen nada en común, que han perdido todo entre sí, que ya no hay vinculación excepto un recuerdo, excepto una vivencia, unas experiencias vividas, un cariño, porque claro, evidentemente el rosa del cariño y a lo largo de los años ese cariño siempre está y siempre estará, ¿no? Pero ya no hay ese amor, ya no hay esa química que había al principio, porque ese amor químico del que os hablo tiene fecha de caucidad, cosa que no ocurre con el amor real, de verdad. Es el que muchas veces ignoramos, ¿no? Pero el químico sí que tiene fecha de caucidad y no te puedes enamorar perdidamente de una persona, pero ese amor, esa sensación va a durar un tiempo determinado. ¿Y qué ocurre? Que mientras dura esa sensación las personas nos metemos en berenjenales a lo grande. Tenemos hijos, nos metemos en hipotecas, en cosas que luego nos obligan a tener ciertas obligaciones con esa persona, de algún modo nos fuerzan a vincularnos con esa persona con la que estamos y luego es muy difícil salir porque hay muchas situaciones, hay personas que no pueden subsistir por sí solas o que piensan que no pueden subsistir por sí solas porque o no tienen trabajo o tienen un trabajo en el que cobran muy poco, algo muy normal hoy en día y claro mantienen la vida que mantienen esa vida material que tienen es gracias a los sueldos de los dos o al sueldo del marido etc. ¿no? Y como que eso te obliga a no poder salir de esa vida en la que estamos metidos a pesar de que tus sentimientos de que tu alma te está llevando hacia otro lugar ¿no? Porque tu alma tus sentimientos quieren que sigas disfrutando porque la vida es eso la vida es vivir la vida es disfrutar venimos aquí a ser felices metámonos eso en la cabeza venimos aquí a ser felices no venimos aquí ni a trabajar ni a cumplir una misión de producir para el país es que es absurdo pensar en esto es absurdo pensar en esto esto nos lo han metido en la cabeza nos han manipulado para hacer lo que precisamente quieren que hacemos acabamos haciendo esto porque la sociedad es esto pero realmente en esencia si lo pensamos esto no es así o sea metámonos en la cabeza y concienciémonos de que la vida es muy corta y que venimos venimos aquí a vivir y a disfrutar y a llevarnos cosas bonitas incluso de las cosas malas aprendemos pero estamos aquí para disfrutar y en ese disfrute nos ocurren cosas cosas como estas que de repente una vida se acaba y comienza otra y mucha gente no comienza esa otra vida porque tiene muchas cosas que le frenan a hacerlo romper esa barrera de decir voy a separarme entrar en guerras cómo voy a vivir cómo voy a subsistir todo eso le frena y acaban viviendo pues en una situación en una vida que no es la que desean no es la que quieren en absoluto mientras ahí a unos pocos metros hay una vida nueva con nuevos retos con nuevas aventuras con nuevas sensaciones que te puede aportar muchísimo más porque la vida es crecimiento la vida es evolución y no podemos estancarnos no podemos estancarnos jamás porque entonces nos estamos perdiendo la vida esto es a veces habrá personas que estén escuchando este podcast y estén pensando joder pues qué difícil es todo esto ¿no? o este hombre que me está contando ¿no? pero es que es así es que es así lo podemos negar y nos podemos obligar a mantenernos donde estamos porque pensamos que no somos capaces de salir pero te voy a decir algo a ti que me escuchas en este momento todos todos absolutamente todos independientemente de la situación en la que nos encontremos tenemos posibilidades tenemos formas y tenemos maneras para salir adelante para cambiar de vida para transformar nuestra vida da igual si tienes dinero no tienes dinero tienes trabajo no tienes trabajo tienes niños una hipoteca tres yates y 24 coches da igual piensa que aquí lo único que importa eres tú lo único que importa es lo que no es material lo material debería ser secundario que te importe bien poco esa pedazo de casa en la que vivís o ese nivel de vida que lleváis si tú en este momento tu cuerpo tu alma te está diciendo que tu necesidad está en otro lugar aunque sea más humilde es que tienes que ir a ese lugar aunque sea más humilde da igual vas a disfrutar vas a nutrirte de cosas nuevas y no vas a morir estancada como te encuentras en este momento por mucha ostentosidad en la que estés metida debemos de comenzar a hacer caso a lo que sentimos porque hay un algo mucho más profundo en nuestro interior que no le hacemos caso y vivimos superficialmente vivimos superficialmente en una mentira en una sociedad que nos ha dicho que las cosas tienen que ser así pero que es mentira somos mucho más de lo que nos han contado que somos y tú lo sientes lo sentimos cada uno de nosotros lo sentimos en nuestro interior hagamos caso a eso escuchémonos más yo sé que no todo el mundo es capaz de meditar pero la meditación nos lleva mucho a esto nos ayuda mucho con esto si no eres de los que te gusta meditar o no te has iniciado o no te interesa el tema al menos escucha lo que sientes porque te puedo asegurar que cada día sientes cosas que ignoras cada día no lo haces por el ego recuerda que todo lo que sientes y no haces es por tu ego es por culpa de tu ego y te estás perdiendo mucho es hora de despertar es hora de abrir los ojos y vivir tu vida recuerda que tú tú te creas tu vida tú creas tu día a día no es el destino no el destino no existe el destino eres tú tú eres tu día a día la vida ya se encarga de ponerte trabas en el camino la vida ya se encarga de que de que mira de que hoy estés aquí y mañana no ya hay unos unos agentes externos unas fuerzas oscuras llamémosle porque es que realmente es esto que se encargan de acabar con 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 lo bonito de la vida ya lo veis con los atentados y con este tipo de gente que no tiene que no mira nada que realmente son estos son son demonios prácticamente un niño de 8 añitos que acaban con su vida de un día para otro paseando por una rambla de Barcelona y de repente se acaba todo o sea de verdad de verdad quieres eso de verdad quieres no vivir no disfrutar sin saber lo que va a venir mañana o sea piensa que lo único que existe lo único que es tangible y que es real es lo que estás viviendo en este momento ninguno sabemos lo que va a pasar mañana ni el año que viene ni de aquí 10 años y el pasado el pasado tampoco nos lleva a ningún lugar del pasado hay que quedarse con lo que se aprende y se acabó y no volver al pasado para nada porque el pasado es y no sirve absolutamente para nada quédate con lo bueno aprende evoluciona y vive tu presente esto es con lo que te tienes que quedar y en temas de amor a veces las cosas son mucho más sencillas de lo que pensamos pero escúchate escúchate no razones tanto siente y déjate llevar por lo que sientes e intenta no hacer daño a nadie eso sí eso es importante no hagamos daño a nadie yo estas personas que me dicen pues es que son mis ex y yo con mis ex no me hablo no me llevo bien no sé qué es otra de las cosas que no puedo entender pero esto lo hablaremos en otro momento el tema de la sex porque aunque te haya hecho daño al final aunque haya tomado otro camino aunque te haya abandonado en algunos casos tú has vivido una etapa de tu vida con esa persona has evolucionado y has crecido en un espacio tiempo con esa persona esa persona te ha dado cosas y tú le has dado cosas existe una vinculación entre vosotros y has de agradecerle eso te guste o no tienes que agradecerle a esa persona lo que te ha aportado en ese tiempo que ha convivido que ha estado contigo que ha estado presente en tu vida porque los dos habéis dado cosas buenas y cosas malas y recordar que las cosas malas se aprende las personas malas son maestros en esta vida son maestros que nos enseñan cosas y tenemos que estarles agradecidos aunque nos cueste pero es así así que nunca puedes odiar ni ni tratar mal a una persona que ha compartido parte de su vida contigo peor aún en aquellos casos en los que hay niños de por medio alguien que te ha dado niños o con quien has compartido críos es que no puedes negarle tu tu humanidad es absurdo ahí también impera el ego pero bueno esto lo hablaremos en otro momento recuerda que tienes una misión en esta vida que es ser feliz y disfrutar así que piensa menos siente más hasta la próxima amigos y y y y y y y